No sé, que tiene tus ojos, no sé, que tiene tu boca, que domina mis antojos, que ya mi vida vuelve loca. No sé, que tiene tus ojos, no sé, que tiene tu boca, que domina mis antojos, que ya mi vida vuelve loca. No sé, como fui a quererte, ni como te fui adorando, te siento morir mil veces, cuando te estoy amando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Que en realidad tiene tus labios, que cuando me besas tiemblo, y haces que me sientas la voz y amor del universo. ¡Suscríbete al canal! No sé, que tiene tus ojos, no sé, que tiene tu boca, que domina mis antojos, que ya mi vida vuelve loca. No sé, como fui a quererte, ni como te fui adorando, y siento morir mil veces, cuando te estoy amando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. No sé, como fui a quererte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. No sé, como fui a quererte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. No sé, como fui a quererte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. No sé, como fui a quererte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. No sé, como fui a quererte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. ¡Suscríbete al canal!